Anacaona Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, araito de Anacaona India de raza cautiva blanca, blanca, blanca con una paloma Ay, mi Anacaona Anacaona, araito de Anacaona Y todo el mundo la quiere y todo el mundo la llora Anacaona, araito de Anacaona India que muere llorando mujer, muere pero no perdona mi Anacaona Anacaona, araito de Anacaona Ahí Anacaona, araito de Anacaona India de raza antillana, mira, blanca como una paloma Mi Anacaona, Anacaona, araito de Anacaona Y todo el mundo la quiere y todo el mundo la llora Anacaona, araito de Anacaona Anacaona, araito de Anacaona